Super Mario Galaxy 2 Que me den los papeles Hola jefe Venga excava que vamos a construir en este planeta hostias Pero no me excaves a mi, cacho de gilipollas También tenemos el super poder de muerto, donde podremos crear nubes Joder, para tener que estar escalando con nubes, prefería el infierno Coño, que suplicio Esto es lo que me dan de recompensa por salvar a la princesa melocotón Jaja Y por último tenemos el super poder de patinaje sobre hielo, o patinaje sobre troncos Hablando de troncos, habrá un nuevo amigo, o mejor dicho varios amigos, llamados troncos En realidad eso es lo que pasa cuando Mario se toma esas setas alucinógenas También tenemos a los dragones japoneses que salen de los huevos de puerco espines No quiero decir el padre, y estos bichos te acompañarán si te montas encima de ellos Pero no te pienses cosas que no son, que ya sé lo que estás pensando Gracias amigo, por sacarme del huevo, hostias si no eres mi padre, quita subnormal Estos tendrán varios poderes como el de chile picante Dame chile mexicano, que así por fin me convierto en un drogón asiático de verdad Será dragón, no drogón Yo tiene que subidón, y que ganas de fumarme unas chutitas La lámpara Que te calles, que estoy en una casa fantasma sin suelo, si pudieses ayudarme Si, déjame que me coma esa lámpara Pero que lámpara, y que amparo, hostias, que ahora sabes iluminar con la nada O sea, con la lámpara esa Las alubias No te comas eso Pues ya me lo comí, es una alubia, con la que me entrangaces y subo para arriba con propulsión de pelos Cacho guarro, bájame de aquí y no subas tan arriba Hijo puta, que me bajes, que no te doy de comer Es que no puedo bajar Coño, que yo quiero comer, que las alubias no me quitan el hambre Quiero una manzana, manzanita, joder que rica, y no puedo comer También existe un modo multijugador, en el que te sigue una estrella naranja a todos los sitios Joder, me estás acosando, siguiéndome a todos los lugares y dándome regalitos Joder, que solo soy un fontanero italiano que trabajó de gígolo También estará mamario jardinero, pero también va a haber cosillas clásicas del antiguo juego como el poder de abeja Joder, soy libre, libre como una melasótula, perdón, marisótula, joder, mariposa, joder, que soy una abeja, joder, cuantos joder, joder, joder Y lo principal de los niveles también va a seguir siendo, conseguir una estrella Todas estas cosas las podrás ver si juegas a este magnífico y maravilloso juego Donde podrás ver a un humano estar en el espacio, y sobrevivir sin que le explote la cabeza Aquí está, Super Maricón Galaxy, perdón, Super Mario Galaxy 2 Oye, se te da de pena eso de promocionar un juego Sí, pero lo que no se me da de pena es dar patadas, ¿quieres probar?